Hola, soy Felipe Corrales y estoy muy contento de hablar acá contigo. Hago parte del equipo de LibreMente y hoy comienza una semana. Quiero darte cinco pasos fundamentales para comenzar positivamente esta semana. Entonces, empezar una semana para algunas personas puede ser lo mismo que cuando llueve o hace sol. A algunas personas les gusta que llueva, a otras dicen no, yo no tolero, me gusta el sol. Nos pasa lo mismo, hay personas que les encanta iniciar la semana y a otras personas no les gusta porque tienen labores y cosas que no les agradan. Entonces, para estos dos tipos de personas indiferentemente vamos a usar estos ejercicios. Entonces, lo primero que vas a hacer es tomarte un poco de tiempo y vas a enumerar tres aspectos que la semana pasada te agradaron. Un regalo que te dieron, un compartir con alguien, alguna actividad física o alguna actividad que te guste que hiciste. Segundo, vas a sentir cada uno de estos aspectos de la semana pasada. Te vas a interiorizar un poco, a cerrar tus ojos y a sentir cada uno de estos regalos que te dio la semana pasada. Cómo se sienten, qué sientes por ellos. Tercero, vas a visualizar esos aspectos, pero algo similar para esta semana. Vas a visualizar aspectos importantes, así como los que viviste la semana pasada, agradables, para esta semana que comienza. Cuarto, vamos a visualizar y a sentir que está pasando eso agradable. Vamos a decretar y a decir gracias por esta semana que me está pasando esto y esto y aquello. Si ya tenías previsto algunos eventos agradables, vamos a aumentarle la sensación. Vamos a ponerles un toque de sabor más alto y decir y acentuar que esto va a pasar de una manera muy agradable. Y quinto, cuando termines este ejercicio vas a decir gracias, gracias, gracias. O también puedes decir hecho está. Y esta semana va a estar grandiosa para ti. Déjanos tus comentarios, cuéntanos cómo te fue y gracias por estar aquí. Gracias.